Yamada Kung Top Line 999 no Koi Wozuru o también conocida como My Love Story My Yamada Kung at Line 999, es una serie de manga escrita e ilustrada por Mashiro y hasta los momentos 6 volúmenes publicados, este anime nos cuenta la historia de Akane que recientemente fue abandonada por su novio, siendo él la razón por la que ella entró en el mundo de los videojuegos, molesta por los sucedidos se desahoga en el videojuego de rol que jugaba con él mismo conociendo así a Yamada un tipo antipático que hace que ésta se enfurezca más, luego de eso decide demostrarle a su ex novio el error que cometió al dejarla por una chica que conoció en este mismo juego de rol preparándose la protagonista para lucir lo más de ella posible, aunque en el momento de la verdad los sentimientos la traicionan, teniendo así un accidente que le hace conocer al Yamada del mismo juego de rol que es muy antipático, pero en la vida real este chico resulta ser una leyenda entre los gamers, esta oportunidad la aprovecha la protagonista para así humillar a su ex novio haciéndole creer que Yamada es su nuevo novio, aunque se da cuenta que ganó una batalla pero no la guerra, la cual ella misma se inventó dado a que su ex novio no está pendiente de lo que hace ella, esta universitaria obliga a este gamer a acompañarla a un bar en donde se desahoga con él mismo y se da cuenta que tiene una personalidad muy fría, diciéndole al mismo que no es popular entre las chicas, a lo que éste acepta, sin embargo podemos ver un poco de amabilidad del protagonista hacia ella debido a que ella está lastimada por el pequeño accidente que ocurrió, luego de esto Akane despierta en la habitación de llamada donde vemos que él mismo está trabajando y al darse cuenta de que ella despertó le dice todo lo que hizo esa noche y que por favor deje su casa, en lo que la protagonista se siente avergonzada por lo ocurrido, más tarde en su casa luego de asiarse se da cuenta de que no tiene el collar que le regaló su ex novio y el único lugar que se le ocurre que no ha podido revisar es la habitación de llamada, intentándole preguntar al mismo cuando éste se conecte en el juego de rol, aquí sucede un incidente pues Akane conseguía objetos y los dejaba en el almacén del gremio, algo que llamada dice que es innecesario estando la maestra del gremio presente, la protagonista se desconecta porque se siente mal debido a lo que dijo el protagonista pero logra su objetivo de saber si el collar estaba en su casa, recibiendo la respuesta que no y la maestra del gremio regaña a llamada por lo que le dijo a Akane, esto hace que él mismo se desconecte y encuentre por casualidad el collar de Akane, aunque lo rompe sin querer, después de todo esto Akane sale con su amiga Momo que la humilla de cierta manera porque la chica es muy tóxica en las relaciones y tras terminar su cita con la misma se encuentra por casualidad con llamada en donde ve que se le iban a declarar pero él mismo da una respuesta insípida, lo que hace que la protagonista se le acerque y le diga la situación en la que se encontraba, diciéndole que debería estudiar el corazón de las personas, respondiendo el mismo que es algo que le dice mucho, aparte de eso le entrega el collar y le pide disculpas por haberlo roto, separándose los dos al salir de la estación del metro, en donde llamada vuelve a mostrar amabilidad hacia ella dándole un paraguas para que no se moje dado a que la misma quería ocultar su tristeza, por el collar al día siguiente la mamá de Akane le manda todas sus cosas y ella llama a su mejor amiga para que la ayude, esta furiosa se deshace de todo y Akane se da cuenta que lo que dijo llamada durante el incidente del almacén del gremio era verdad que debería tirar lo que no necesite y quedarse con lo que realmente va a utilizar, terminando este segundo episodio con la protagonista y su mejor amiga yendo a la casa de llamada para que la misma le agradezca a él por ayudarla cuando más lo necesitaba y luego de hacer eso se marcha junto a su amiga antes de que esté la denuncia debido a que es un estudiante de preparatoria pero él mismo la detiene y le pregunta si se volverá a conectar al juego dado a que la maestra del gremio está preocupada por ella, respondiendo la misma que si se conectará y lo hará apenas llegue a casa, obligando al protagonista a hacerlo terminando este dormido y ella aniquilada en el videojuego, en mi opinión es un anime que vale la pena ver de género comedia romántica, me gusta mucho la animación sobre todo cuando la protagonista tiene muchos cambios de emociones, el opening me gusta pero no es uno de mis favoritos de esta temporada pero hace resaltar la relación de los protagonistas, así que espero con ansias lo que nos depara el siguiente episodio para así ver cómo evoluciona esta relación que nació a través de los videojuegos así que déjame saber en los comentarios qué te ha parecido a ti este anime